Hace tan solo unas semanas Apple nos presentaba iPadOS 16 junto con el resto de sistemas operativos renovados y que ahora mismo están al alcance solamente de desarrolladores o si por contra te descargas un perfil de desarrollador. Y bien, en este vídeo quiero contarte las cosas buenas, las cosas malas de iPadOS y por supuesto centrándonos en esas cosas que son novedad en iPadOS 16. Bien, si tengo que centrar las novedades en 5 puntos, quiero contarte los 5 puntos que a mí me han gustado y que son positivos bajo mi punto de vista para dejarme al final del vídeo las cosas que no me han gustado tanto y que sin duda alguna necesitas tener muy en cuenta según sobre todo que iPad tengas. Y lo dejo ahí porque no te quiero adelantar nada de lo que verás al final del vídeo. La primera de las novedades y una novedad que sinceramente para mí era muy necesaria porque yo soy un usuario de iMessage. Y bien, ¿cuál es esa novedad deseada por mí y por muchos otros usuarios? Pues que ahora vas a poder editar un texto una vez enviado por iMessage. Es decir, mandas un mensaje y tienes un plazo de tiempo para poder editar ese mensaje sin ningún tipo de problema. De igual forma podrás eliminar y por tanto recuperar el envío de ese mensaje para que no le llegue al destinatario final. Una segunda novedad que te va a encantar sobre todo si eres creador de contenido es que ahora desde la propia aplicación de fotos vas a poder eliminar el fondo de una fotografía. Y esto hacerlo es muy sencillo. Basta con abrir la fotografía en cuestión, por ejemplo en este caso una foto mía, y lo que tienes que hacer es dejar pulsado sobre la persona y arrastrar un poquito. De tal forma que como puedes estar viendo, se separa esa persona de la fotografía en sí y te la vas a poder llevar allá donde quieras. Por ejemplo, iMessage para mandarla por mensaje a la aplicación de correo, a la aplicación de Safari, a la aplicación de notas... Bueno, pues en definitiva, allá donde quieras llevarte esa fotografía o mejor dicho, esa persona a la que le has quitado por completo el fondo. La tercera novedad es sin duda alguna una novedad un poco... Bueno, no sé qué adjetivo ponerle, pero que era muy necesario que llegara porque llega no tarde, sino que muy, muy tarde. Pero eso sí, lo hace de una forma muy interesante. Llega por fin la aplicación de tiempo original al iPad y esto hace que puedas ver en toda su pantalla completa, sobre todo, bueno, pues si tienes un iPad de 12,9 pulgadas, un montón de información acerca de la app tiempo. Como digo, algo muy, pero que muy necesario y que a mí me ha gustado muchísimo. Cuarta novedad, algo que a mí me parece también muy interesante porque los gasto mucho, es que encontramos nuevos Memojis dentro del sistema operativo. Algo que, oye, pues sinceramente, como digo, se agradece porque al final son elementos que utilizamos ya en nuestro día a día de una forma muy interiorizada y muy mimetizada con nuestra forma de comunicarnos y, por tanto, contar con cuantos más mejor es algo, sin duda alguna, que para mí le aporta valor y suma a las novedades de este iPadOS 16. Y una quinta novedad de la que quiero hablar antes de dar paso a las cosas que no me han gustado nada de iPadOS 16 es la app de Mail. Una app que se renueva y que alcanza ya unas funcionalidades que, sinceramente, mucha falta la hacían ya que el resto de aplicaciones no nativas de la competencia estaban muy, pero que muy al día con este tipo de novedades. Y es que ahora vas a poder no solamente posponer los correos para que te entren en otro momento, por ejemplo, si estás de vacaciones, sino que también vas a poder programar los envíos de esos correos electrónicos para cualquier otro momento. Y bien, ¿cuáles son esas dos cosas que no me han gustado nada y no me han gustado nada porque no he podido probarlas? Son dos cosas que me atraían muchísimo y me llamaba mucho la atención y tenía muchas ganas de probar hasta que me he dado cuenta de que necesitas tener un iPad con M1 para poder disfrutar de estas dos funciones. La primera, y quizás no sé si para muchos es la menos importante, pero para mí era bastante relevante, es que iPadOS 16 te permite, si tienes un chip M1 en tu iPad, hacer que cuando conectes un monitor de terceros, cualquier monitor al iPad, siempre que no tenga una resolución mayor a la 6K, te va a permitir que puedas ver el contenido adaptado a la pantalla que hayas conectado. Algo que eliminaría por fin definitivamente los bordes que se quedan alrededor de la pantalla cuando conectas un iPad, como por ejemplo en mi caso el iPad Pro del 2020 que no lleva un chip con M1. Y claro, esa segunda cosa que también era una novedad pero que no he podido probar nuevamente por el mismo motivo, ha sido el organizador visual. Algo que me encantó cuando lo presentaron pero que no he podido probar. Te estaré mostrando unas imágenes de qué es esto del organizador visual. Algo que hace que si tienes un iPad, creo yo que principalmente de 12,9 pulgadas por el tema del tamaño de la pantalla, haga que puedas aprovechar muy pero que muy bien la multitarea dentro del iPad. Algo que yo soy un usuario muy pero que muy fiel de la multitarea, ya que utilizo el iPad en simultáneo para diversas cosas como tomar notas a la vez que navego por internet buscando cierta información. Por tanto, hacer todo esto de una forma mucho más visual y mucho más ordenada me parecía un atractivo fundamental. Ten en cuenta que es compatible con multitud de iPad. Es compatible este sistema operativo con cualquier iPad Pro, sea del modelo que sea. Es compatible con el iPad Mini de quinta generación en adelante, así como el iPad a secas, el iPad original de quinta generación en adelante y por supuesto también con el iPad Air, siempre que sea de tercera generación en adelante. Así pues, espero que este vídeo resumen súper rápido de las novedades de iPad o este haya gustado. Recuerda que puedes darle un buen like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos vídeos, vídeos en los que tú y yo nos veremos. ¡Chao!